¿Qué es el deseo de morir? Uno de los temas más difíciles que concurren cuando acompañamos a personas que sufren es cuando nos manifiestan el deseo de morirse. Una expresión que no debe ser nunca reprimida, sino escuchada y acogida, incluso razonada. En los casos en que están abiertos al razonamiento, pues yo les acompaño para que esa decisión de morirse la puedan tomar con mayor libertad. Tengo que decir que al final ese deseo se extingue. Pero hay a veces que ese deseo es recurrente. Recuerdo a Antonia, viuda, sin hijos, que manifestaba su deseo de morirse en todas las reuniones de grupo de duelo que participaba. Era una expresión fija que los demás ya tenían asumida. Pero aún así seguía viniendo cada semana y era escuchada y acogida. Finalmente llegó el alta, puesto que de alguna manera normalizó la vida, pero ella persistía en esa expresión, en ese deseo de morirse, y con ello nos quedamos. Pero un día me llama desde el hospital donde estaba ingresada por un problema de salud muy grave. Yo con toda la confianza que nos teníamos, le dije, pues ahora por fin se va a cumplir tu deseo, con un poco de humor y un poco de cariño. Y ella me dijo, ahora precisamente ya no me quiero morir. Voy a luchar por vivir. Otro caso también es de María. Esta falleció recientemente por motivo del COVID, fue de las primeras víctimas del COVID. María era una persona, una señora, una joven, de más de 50 años, parapléjica, que estuvo, pues, más de 10 años en un centro sociosanitario donde la vida de cada día era muy difícil. Y donde había tenido varios intentos, entre comillas, de suicidio, ingiriendo, pues, ger de baño, por ejemplo, o colutorio dental, cosas así, que no llegaban a más. Pero ella también era un tema recurrente, del cual hablábamos con toda naturalidad, porque a veces se requiere escuchar y acompañar, más que reprimir o molestar. María fue de las primeras víctimas del COVID y una vez ingresada en el hospital, aislada, me llamó por teléfono para comunicarme que estaba ingresada gravemente por motivo del COVID, con problemas respiratorios que ella ya tenía habitualmente. Yo ya lo sabía y hicimos un silencio y le dije, bueno, por fin se acabaron todos tus dolores, todas tus angustias, te vas a morir como lo deseabas, ¿no? Y me dijo, no, ahora no me quiero morir, yo quiero vivir. Y después reflexioné tantas veces que nos dijo que quería morirse y la acompañamos, la acompañamos hasta el final y ese final de no me quiero morir pues fue como la prueba de que la habíamos acompañado proporcionándole la mayor vida posible. El me quiero morir es equivoco muchas veces porque la persona no es tampoco un ente fijo, es dinámico. Muchas veces expresamos el dolor de esa manera cuando alguien nos escucha. Lo importante es acompañar, acompañar, acoger, querer. porque la vida no se soluciona con un sí o con un no. No se soluciona proporcionando la muerte quizás, sino ayudando a que yo me pueda quejar todos los días si es necesario con alguien que me acoge, me escucha, me comprende, me soporta y me quiere. con ustedes, Alfonso Ajea, especialista en vuelo. Gracias. 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 Gracias.